Vamos a hacer hoy en la mañana la presentación de que no se nos han entregado padrones oficiales y tampoco se nos han entregado votos para trabajar, votos oficiales, porque vos podés poner distintos, podemos hacer votos, pero cuando vamos a las elecciones y abramos los sobres, esos votos no van a servir, es decir, se van a impugnar el voto, eso es lo que nosotros hemos ido a pedir, porque 10 días antes tendrían que haber presentado el listado con la gente que va a votar y tiene que ser oficializado esto. Entonces, si no tenemos esto, nosotros no podemos trabajar y no podemos ir a una elección, porque ya estamos en desventaja, ya no tenemos nada de trabajo, hemos estado punteando el padrón que se nos entregó, pero no es un padrón realmente, nosotros lo que queremos es que la Junta Electoral diga, sí, ese padrón que le mandamos es el oficial, es el que va a venir dentro de las urnas y es el que tenemos que trabajar. Entonces, nosotros vamos a saber la gente que tenemos para trabajar y la gente que hay de otro lugar, porque hemos visto de otros hospitales, hemos visto del Ministerio de Salud que votan en este lugar, lo desconozco, eso por qué puede ser, sí, pero Cláudio Ortega se ha ido a pedir lo que son los padrones oficiales y los votos. Si nosotros no tenemos esto, es imposible que nosotros sigamos con esta elección, vamos a tratar de impugnar esta elección. ¿Lo han planteado esto directamente aquí en la delegación local? Eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver porque es la Junta Electoral. ¿Cómo yo voy a ir a plantear a la otra lista que a mí no me entregan un padrón oficializado? La otra lista me va a decir, a mí no me tenés que plantear nada. Lo que sí hay que plantearlo es directamente a, directamente en Córdoba, donde está la Junta Electoral, ahí hay que plantearlo, donde está el apoderado nuestro, sí, donde están los abogados, sí, donde ya lo han planteado y lo han replanteado y nos han entregado un padrón que no lo han dado como oficial todavía. Si ellos me dicen que este padrón va a ser el oficial, perfecto, vamos a trabajar y vamos a saber las consecuencias después de la elección, lo que vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos varias personas individualizadas, donde hemos estado trabajando, que ya no existen más. Dentro de la administración pública, dentro del sindicato, ya no existen más. ¿Sí? Hay trabajadores de familia salud que no existen más ya acá en la ciudad de Villa Dolores. Entonces, eso es lo que estamos replanteando en la ciudad de Córdoba. Oficializar el padrón con lo que vamos a trabajar y los votos que sean los votos que vamos a hacer en el mismo día del acto eleccionario. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a abrir una urna del cual nos viene un padrón diferente, del cual, te doy un ejemplo, no sale Claudio Ortega en el padrón, ¿sí? ¿A quién le vas a ir a decir si la Junta Electoral es la de Córdoba? Ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos que ya saber lo que tenemos, ¿sí? Y con qué vamos a trabajar. Por eso, eso es lo que le estamos diciendo. A eso hemos ido a Córdoba, eso estamos peleando, para hacer una elección justa. Y si ellos tienen que ganar, pero me parece bien, los saludaremos al señor Villarreal y que siga con el mandato hasta que la gente lo elija. Pero nosotros queremos las cosas justas, como tienen que ser. Oficializado el padrón y votos. Porque no podemos ir a ver gente sin votos. Doctor, ¿usted cree que el I.S. y Llanamente quieren ensuciar la elección desde el oficialismo? Yo no sé si la quieren ensuciar o no, pero hay un estatuto que hay que cumplir el estatuto. Y no te pueden dar votos, ¿sí? Y tampoco te están negando un padrón. Entonces yo quiero saber por qué. ¿Estas supuestas irregularidades se darían aquí o tiene información de que en otros lugares de la provincia pasa? No, nosotros estamos trabajando en la ciudad de Villa Dolores y también estamos trabajando en los demás departamentos detrás de la sierra. ¿Sí? Nosotros nos interesan mucho todas las demás elecciones, sí. Pero nosotros estamos mentalizados en la gente de Villa Dolores y en la gente de San Javier, en la gente de Pocho, en la gente de Mina. Estamos en eso. Que sea justo. Si a nosotros nos entregan los padrones hoy día y nos entregan los votos, yo creo que va a ser justa una elección. Y te vuelvo a decir, si gana el señor Villarreal, muy bien. La gente sigue con ese pensamiento, sigue con el pensamiento del señor Villarreal, ¿sí? Y me parece bárbaro. La gente tendrá que saber lo que va a elegir. Entonces, nosotros es otro estilo, es un sindicato más abierto, un sindicato más justo y de tener la gente en planta permanente. Porque yo conozco profesionales de salud que hacen ocho años y todavía no están en planta permanente. Que yo creo que sería lo justo. Una de las cosas, porque tras la sierra no tiene profesionales de la salud. Carece de médicos. Entonces, si dejamos que otros lugares los coloquen primero en planta permanente, se van a ir del hospital. Entonces, nosotros tenemos que ser más justos. Tenemos que ver que la gente del hospital entre en planta permanente.